la cancelación de su boda y separarse hace unos meses, Violeta Isfel y Archie Ballardi se dan una nueva oportunidad en el amor. La actriz nos confirma la noticia, aunque revela que ya no vivirán en unión libre. Mira, la realidad es que Archie y yo terminamos de como un acuerdo porque pues nomás no nos poníamos de acuerdo, ¿no? O sea, para tronar sí nos pusimos de acuerdo, pero en la relación estábamos viviendo cosas complejas que no supimos cómo arreglar. Consideramos que separarnos era la mejor opción y separarnos solamente sirvió para darnos cuenta que nos amamos mucho y que nos extrañábamos terriblemente y que queremos estar juntos. Entonces, una vez que retomamos nuestra relación, pero ahora él en su casa, yo en la mía, viviendo como la relación, pero desde darnos la oportunidad de tener otra vez un noviazgo, reconquistarnos, todo este rollo. Y confiesa que han comenzado a tomar terapias de pareja para eliminar las situaciones que los hicieron separarse. Archie propuso la terapia de pareja. A mí me parece una excelente y maravillosa idea. Creo que todas las mujeres estamos esperando a que el marido nos diga eso o que el novio nos diga eso. Y pues vamos a trabajar todo eso que a lo mejor no supimos cómo ajustar precisamente para no cometer los mismos errores y entonces sí tener una relación mucho mejor fundamentada. El viernes pasado, la actriz recibió un reconocimiento en conocida Plaza Comercial de la Ciudad de México por su excelente desempeño en la obra Las Mujeres Son de Venus, puesta en escena que actualmente protagoniza. Nos cambiamos de teatro a partir del 22 de junio, nos vamos a mover al Hidalgo, ya vamos a develar placa de 100 representaciones. Siempre he creído que cuando reconocen tu trabajo pues es como un balsamito para el corazón, ¿no? Para todos sale el sol, Diego Barrios. Oye, a ver, ¿estaban casados? No, vivían juntos. Eran novios. Eran novios, pero... ¿Y ya quieren terapia de pareja? ¿En qué mundo estamos viviendo? Antes de casarse ya tienen que ir con el psicólogo. Es que está bien, porque mira, por amor todo se vale y a veces hay cosas que no ajustas o no te pones de acuerdo y a lo mejor con una terapia se puede llegar a... Cuando llevan 10 años o 20 de casado, se hay que luchar por el matrimonio. Pero pues esos son novios y ya necesitan terapia de pareja. Amigo, hay que llevar la fiesta. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.